¡Ahora estoy en la avenida Jorge Basadre con las palmeras en San Isidro! ¡Ahora estoy en la avenida! ¡Ahora estoy en la avenida! ¡Ahora estoy en la avenida! ¡Ahora estoy en la avenida Víctor Andrés Belabunde con las palmeras! La famosa Víctor Andrés de la UNE, acá hay un montón de empresas, está el Centro Empresarial de San Isidro, en un colegio, no estoy segura, ¿es que es el colegio Belén? ¡Ahora estoy en la avenida! Este es el famoso centro empresarial, acá está Ernst & Young, esa es la consultora. Este es el sitio en Lima donde están toda la mayoría de empresas aquí en San Isidro. Este es el conocido centro empresarial. Más allá que la parte de Dodotus, Ripley y las Begonias, este es el punto. Gracias. 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 Muy bien. A la derecha es lo que era el centro Camino Real. La avenida se llama Camino Real. La avenida se llama Camino Real. Hay una piletita con agua, obviamente, pero ahorita la pileta está apagada. Hay otra pileta, es la que está acá al lado derecho. Ahorita estoy en la calle Santa Luisa con Pasoldán. Todos los edificios de San Isidro, el fondo, se puede ver la iglesia, qué sé yo. La avenida se llama Camino Real. La avenida se llama Camino Real. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.